Bienvenidos manada, en el video de hoy te mostraremos un enfrentamiento entre las razas de perro Doberman Pitcher y el Boxer, empecemos. Esperanza de vida, el Doberman tiene una esperanza de vida de unos 10 a 13 años, mientras el Boxer unos 10 a 12 años, puntos para el Doberman. Fuerza de la mordida, estas dos razas tienen una fuerza de mordida muy similar, tenemos al Doberman con 228 PSI, mientras que el Boxer cuenta con 230 PSI, así que un punto para el Boxer. Salud general, la salud del Doberman es delicada, propenso a padecer problemas oculares, displasia de cadera, etc. Esta raza de perro no debe exponerse a mucho frío, por otra parte el Boxer es una raza saludable, pero existen ciertos problemas de salud que debes consultar con tu veterinario con regularidad, como alergias, estenosis, cardiomiopatía, etc. Puntos para el Doberman Cariñoso con la familia, tanto los Boxer como los Doberman son razas de perro genuinamente leales, suaves y gentiles, cariñosos y afectuosos con sus manejadores, caracterizados por su lealtad y devoción a sus dueños. Puntos para ambos Inteligencia La inteligencia del Doberman Pitcher es excepcional, este es una de las razas de perro más brillantes, mientras que el Boxer tiene una inteligencia y obediencia promedio. Punto para el Doberman Amigables para los niños Los Dobermans son leales a sus dueños y son buenos con los niños si se crían con ellos, sin embargo, algunos Dobermans suelen ser amigables solo con una persona, el Boxer en ese caso es más adecuado. Punto para el Boxer Se adapta bien a la vida en apartamento, ambas razas se adaptan a los apartamentos siempre que hagan mucho ejercicio, sin embargo, para el Doberman la interacción social puede mejorar en un hogar con suficiente espacio y un patio para jugar. Punto para el Boxer Bueno para propietarios novatos Los Doberman son perros geniales y sensibles, pero también son perros con un fuerte temperamento y eso puede presentar algunas dificultades a la hora de tener un dueño novato, igual el Boxer. En conclusión, ambas razas no son buenas para los propietarios novatos, debido a su personalidad obstinada. Punto para ambos Fáciles de entrenar Como siempre, lo aconsejable es que los perros se entrenen de ese cachorro. El Doberman es un perro sumamente inteligente y habilidoso, es fácil de entrenar, eso sí, tienes que demostrar que el alfa eres tú, ser firme con él. Por otra parte, el Boxer es extremadamente afectuoso, aunque un poco bruto, debido a sus instintos de pelea. Y ya que nunca retrocede ante una amenaza, es importante que sea entrenado y socializado desde muy tempranedad. En comparación con el Doberman, en cuanto a entrenamiento, el Doberman gana debido a su inteligencia. Punto para el Doberman Nivel de energía Los Doberman Pinscher tienen un nivel de energía más alto que muchas otras razas de perros. Si no son ejercitados, es probable que se vuelvan irritables o incluso agresivos. Y aunque los Boxer son perros de alta energía, los Doberman lo son aún más. Punto para el Doberman Habilidad de perro guardián Los Doberman son uno de los mejores perros guardianes. Su trabajo principal es observar y son muy conscientes en su esfuerzo. Les pertenecen las mejores cuerdas vocales y el sentido del oído. Y aunque los Boxer son muy buenos perros guardianes, el Doberman sigue ganando. Punto para el Doberman Tendencia a ladrar o aullar Los Doberman suelen ser muy silenciosos, ya que su tendencia a ladrar es muy baja. Al igual que el Boxer, ambas razas tienen un bajo promedio de ladrar. Punto para ambos Tolera estar solo Tanto los Doberman como los Boxer tienden a tener ansiedad por separación cuando sus dueños los dejan solos en casa. Porque se vinculan muy estrechamente con ellos. Pueden quedarse solos durante 12 horas. Aunque no deberías hacerlo. Mientras que un cachorro no debe dejarse solo por más de 2 horas. Porque deben de comer varias veces al día en pequeñas cantidades. Punto para ambos Tolera el clima frío El Doberman no tolera el clima frío debido a su pelaje corto. Por su parte, el Boxer se lleva mejor con el frío. Punto para el Boxer Toleran el clima cálido El Doberman, como ya comentamos, debido a su corto pelaje se lleva bien con el clima cálido. El Boxer también se lleva bien con el clima cálido. Puntos para ambos Necesidad dormilona Los Doberman Pinscher duermen de 12 a 14 horas al día como un perro promedio. Aunque no se les considera una raza perezosa. Mientras los Boxer no necesitan dormir demasiado. Punto para el Boxer Amigable con los extraños Los Doberman Pinscher no son perros amigables con los extraños. Mientras los Boxer son amigables con los extraños. Punto para el Boxer En este punto hay muchas diferencias, ya que hay muchas personas que prefieren un perro que sea amigable con los extraños y otros que no. Déjame en los comentarios qué tú prefieres. ¿Prefieres que tu perro sea amigable con los extraños o no? Bueno, y el resultado es 11 a 11 Esto es un empate. Ambas razas son excelentes y según las características que destacamos hoy, ambos ganan. Abajo en los comentarios dinos cuál es tu favorito y el por qué. No te olvides de dar like al video y suscribirte al canal porque estaré subiendo más batallas como esta. Aquí en pantalla te dejo varios videos que quizás te gusten. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!